El proceso de transferencia de los diferentes programas sociales del Ministerio de la Mujer a las municipalidades del país será lento y progresivo. Janet Dávila dijo que actualmente se está elaborando un plan de transferencia. Nosotros estamos apostando por una descentralización donde se sigan los procesos adecuados, donde realmente haya una referencia de exenciones como debe ser con su tiempo, con sus plazos, y que garantice fundamentalmente la atención al ciudadano y a la ciudadana. La asesora del despacho del Ministerio de la Mujer manifestó que el anterior gobierno realizó un proceso de transferencia brusca. Esta acción precipitada hizo que la calidad en la atención de los programas sociales en diversos lugares del país se desarrolle de manera deficiente. Nosotros hemos encontrado que el proceso de descentralización con el gobierno anterior se ha hecho de una forma abrupta en todo este periodo de gobierno. Se ha visto que la transferencia que se hizo del gobierno anterior en una forma acelerada ha ocasionado muchos problemas en todo el país, desde los programas sociales que fueron transferidos de una forma abrupta. Como se sabe, el Ministerio de la Mujer pretende entregar las funciones de los huahuahuasi y de los programas integrales de nutrición, así como de los servicios de los centros de emergencia de la mujer a los diferentes municipios provinciales del país. Tiene que dar con las pautas y los lineamientos que se deben desarrollar. No estamos por un apresuramiento, sino precisamente por garantizar un buen servicio ciudadano. Creemos que en un proceso de descentralización se tiene que hacer transferencia de funciones, transferencia de capacidades, formar a las personas que van a recibir estos programas sociales para que puedan entender cuál es el sentido de este programa. Y la forma en la que se ha dado definitivamente, pues, los académicos que no se han visto, digamos, con un desarrollo de capacidades para recibir estos programas, y esos son los inconvenientes que se están presentando. Por otro lado, este ministerio tiene planeado construir 195 centros de emergencia de la mujer en todo el Perú. Solo en el presente año se entregarán nueve de estas instituciones encargadas en velar y proteger a la mujer en diversas provincias del interior del país. Nosotros tenemos que uno de los objetivos fundamentales y un compromiso es que al final del periodo nosotros contemos con un centro de emergencia en cada provincia. En nuestra región se construirán en las provincias de Tarata, Candaraba y Jorge Basadre, instituciones que se unirán conjuntamente con la que ya existe en nuestra localidad.